... Haga su aportación. La fundación le necesita... Mediante cheque. Por cheque bancario. Donativo en frm.org. En la web de UNICEF. Un donativo. Gracias. Niños que no son más que piel y huesos. Hambruna. Situaciones de emergencia. Y trabajadores humanitarios en acción. Compasión. Remordimientos. Argumentos irrefutables para apelar a nuestra generosidad. Y funciona. El dinero fluye. Las organizaciones francesas... ...recaudan casi 3.000 millones de euros al año. El equivalente al volumen de negocio... ...de una empresa como Apple en Francia. La ayuda humanitaria... ...va viento en popa. Desde hace 10 años... ...las cantidades que se recaudan... ...aumentan una media de un 5% al año. ¿Pero qué pasa con ese dinero? ¿Se utiliza siempre bien? La investigación se centra en las nuevas multinacionales de la caridad. La plaza de Italia, al sur de París. Unos jóvenes recaudan dinero para ED. Una ONG de lucha contra el SIDA. Cerca de la ópera... ...enarbolan el logotipo del Fondo Mundial para la Naturaleza. En Montparnasse está Amnistía Internacional. Buenos días. En contra de lo que se piensa... ...los recaudadores no son voluntarios... ...ni miembros de las asociaciones... ...de las que lucen los colores. Trabajan para un nuevo tipo de empresas privadas... ...especializadas en el reclutamiento de donantes. En la actualidad, existen en Francia una decena. El nuevo oficio surgió hace cinco años. Para conocer el funcionamiento de este tipo de empresas... ...conseguimos trabajo en una de las más importantes. Emplea a unas 2.000 personas al año... ...en nombre de distintas organizaciones. Entre sus clientes, la Cruz Roja, Médicos del Mundo... ...y Caritas Francia. Antes de salir a patear las calles... ...un breve curso de formación para los nuevos reclutadores. El objetivo es convencer a los transeúntes... ...para que les den sus datos bancarios... ...y en un tiempo récord. En cuatro minutos deben dar sus datos bancarios. Queda convencer a los transeúntes... ...de la cantidad de la transferencia mensual... ...y para eso se utilizan técnicas de marketing. Si digo que el mínimo es 7 euros... ...psicológicamente se quedará ahí... ...o se estancará en un techo máximo. Sin embargo, si le digo que el donativo es a partir de 7 euros... ...quizá piense en aumentar esa cantidad. Se pueden usar miles de tácticas... ...siempre y cuando estén bien formuladas. No les dejemos pensar, no nos engañemos... ...todos estamos aquí para ganar dinero. Digamos que si cada uno conseguís un promedio... ...de tres donantes al día, será rentable. Encontrar tres donantes al día no es tan fácil. Nos mandan al sur de París en nombre de una ONG... ...de protección de la infancia. Salario ofrecido 70 euros brutos al día. Jade tiene 25 años, es estudiante. Es la primera vez que participa en este trabajo. Hola, chicas, ¿conocéis la ONG Partage? Hola, señor, ¿conocen la ONG Partage? De nada, buenos días. Sus órdenes, parada 150 personas por hora... ...es decir, mil personas al día. Jade lleva una cámara oculta. Pueden rellenar un formulario de donación. Si quieren, pueden apadrinar a un niño o un proyecto. Sí, pero en este momento no. Vale, de todos modos, muchas gracias por dedicarme su tiempo. Que tengan un buen día. Adiós. Con ella, una docena más de recaudadores, todos trabajadores en precario. Una jefa de equipo supervisa la productividad. ¿Conocen la ONG Partage? Tienes que verlos venir, porque si no, estás malgastando energías y perdiendo el tiempo. Aprovecha las contestaciones de la gente. Tienes que ir directa al grano. Puedes hacerlo, eres inteligente, lo tienes todo. Ahora tienes que demostrarlo. No preguntes, lánzate y ponle entusiasmo. Después de tres días a prueba y parar a 3.000 transeúntes, Jade no ha conseguido ni un solo dato bancario. Para ella, el trabajo ha terminado. Para los demás, la misión durará cinco semanas. Coste de la operación para la ONG, 70.000 euros de media. Donativos recaudados, cuatro veces esa cantidad, unos 280.000 euros. Un buen negocio. Buscar donantes en la calle es mucho más efectivo que una campaña por correo. En un sector donde la competencia es cada vez mayor, todas las grandes ONGs utilizan estos métodos. Hoy hemos quedado con Pierre Salignón, director de Médicos del Mundo. Soy Sofibonet. Encantado. Reconoce que trabaja con esas empresas. Reclutadores de donantes, ¿por qué no se hace a nivel interno? Partimos del principio de que no podemos hacerlo todo. Y esta es una buena opción. Los proveedores externos de servicios tienen probablemente más facilidades para hacerlo porque es a lo que se dedican. Sin embargo, la ONG debe desembolsar 70.000 euros por la campaña de recaudación. Durante 17 meses, las transferencias de los donantes se destinan a pagar a una empresa privada. La gente cree que dona a una ONG, pero el dinero es para pagar a una empresa privada. ¿No es sorprendente? Estamos en un mundo económico con reglas. Y se puede decir que lo utilizamos para poder llevar a cabo nuestro trabajo en el futuro. Nada más. El sector de la ayuda humanitaria se ha profesionalizado. En los últimos 10 años, todo tipo de empresas privadas se dedican a ello. Y hay una nueva actividad en pleno auge, el turismo humanitario. Estos son algunos vídeos publicitarios que circulan por Internet. Vacaciones en África para cavar pozos o enseñar. No se requiere ninguna cualificación. Cualquiera puede ser voluntario. Solo hay que registrarse. Y pagar. Una de las principales agencias de turismo humanitario es inglesa. Se llama Projects Abroad, Proyectos en el Extranjero. Cuenta con filiales en 22 países, entre ellos Francia. Una auténtica multinacional de la ayuda humanitaria. En su catálogo, más de 30 destinos. Uno de los destinos más solicitados es Camboya. La estancia de un mes cuesta 1.695 euros por persona. Más el billete de avión, 1.300. Total, 3.000 euros por un mes. Distintas actividades para elegir. Derechos humanos, voluntariado ecológico, misión humanitaria. Decidimos trabajar en un orfanato. Parece un proyecto atractivo. Los voluntarios ayudan a los huérfanos y niños de la calle a recuperar la esperanza y la confianza en el futuro. Salimos hacia Camboya. En dirección a Angkor, en el norte. Es la ciudad más turística del país. Los templos de la antigua capital gemer son patrimonio de la humanidad y cada año atraen a más de un millón de visitantes. Nuestro destino es esta casa situada a las afueras de la ciudad. Proyets Abroad tiene una docena de residencias como esta en Camboya. Una joven voluntaria francesa nos da la bienvenida. Bienvenidos. Gracias. Se quedan dos meses, ¿no? No, un mes, un mes. Con nosotros se alojan en la casa otros diez turistas voluntarios. Todos han pagado la estancia y cada uno ha sido destinado a un orfanato diferente. Cuando llegamos, esperamos al director en su oficina. En las estanterías destacan imponentes archivadores con los nombres de los distintos orfanatos. Parece serio, pero cuando se abren, todos están vacíos. En un tablón de anuncios, las actividades de ocio preparadas para nuestra estancia. O sea, que tienen aeróbics. Sí, aeróbic, voleibol, vuelo de cometas, ciclismo... Bien. Son las siete de la tarde, hora de la cena y el momento de conocer a otros turistas humanitarios. Una de ellas está un poco molesta. Hola. 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 Bueno, yo doy clases de inglés. Sí. Pero una australiana que llegó ayer se ha quedado con mi clase. Así que no tengo clase. No sé qué voy a hacer ahora. No lo sé. Y mientras tanto, ¿qué estás haciendo? Pues doy paseos, observo lo que pasa. Se supone que deben trabajar cinco días a la semana en un orfanato, pero en realidad encadenan las visitas turísticas una tras otra. ¿Cuánto llevas? ¿Cuánto llevas? Un mes. Y todavía me queda otro. El tiempo pasa rápido. Si quieres viajar, la estancia no es demasiado larga. Hay que tomarse su tiempo para conocer bien la zona. Hay muchas cosas que ver. Un montón de rincones que explorar. Y tú, ¿qué has hecho? Pues he ido al sur, a las playas. Al día siguiente, nuestro primer día de trabajo, nos acompañan a nuestro orfanato. ¿Es este nuestro orfanato? Hola. Buenos días. Aquí están los voluntarios. Hola. Les estaba esperando. Sean bienvenidos. Es la directora quien nos recibe. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Cortar las uñas a los niños y enseñarles las normas de higiene. ¿Tienen algún juego, los niños? No. A veces juegan con una pelota pequeña. No hay juguetes, ni libros, ni lápices. Lo único que pueden hacer son aviones de papel con las hojas que les hemos dado. Sin pautas ni directrices, improvisamos algunos juegos. Hemos pagado 1.695 euros para improvisar unos cuantos juegos con los niños y cortarles las uñas. Sin embargo, el coste de nuestra estancia es suficiente para pagar durante cinco años el salario de un maestro camboyano a tiempo completo. Y de los 1.695, el orfanato recibe una cantidad irrisoria. ¿Cuánto les paga Projects Abroad por nuestra estancia? 100 dólares al mes. ¿100 dólares al mes? ¿No es mucho? No, en realidad no es mucho. ¿Y es Projects Abroad quien decide el precio? Sí. 100 dólares, es decir, 80 euros para el orfanato. Todo lo demás, 1.600 euros para la multinacional de turismo humanitario. Volvemos a nuestra residencia. Es hora de cenar. Las otras voluntarias también están desilusionadas. Enseguida se dan cuenta de que su dinero apenas ha beneficiado a los huérfanos. A mí me parece caro. Pensaba que parte del dinero era para mi orfanato o uno de los orfanatos. Pero no es así. Todos pensábamos lo mismo. Nos hemos quedado de piedra. Tienen montado un buen negocio. Todo funciona un poco raro. Se hace voluntariado, pero al mismo tiempo es un negocio. En efecto, Projects Abroad es un negocio muy próspero. Hemos obtenido los informes financieros de la empresa. Su volumen de negocio anual es de 20 millones de euros. La compañía está dirigida por los hermanos Slow, Peter y Richard. En 2010, se repartieron 700.000 euros en dividendos, además de sus salarios que no se han hecho públicos. De nuevo en Francia, nos dirigimos a su sede en Grenoble. Allí hemos quedado con la directora de la filial francesa. Asume sin problemas los beneficios obtenidos por la empresa. ¿Cree que es normal obtener unos beneficios tan altos, cobrar unos salarios tan generosos de esa manera? No me sé de memoria las cantidades, pero claro que se generan beneficios. Se pueden obtener de forma honesta y a la vez hacer que la sociedad y el mundo en que vivimos avancen. No veo el problema. ¿Cree que es suficiente donar 100 dólares por persona al orfanato? Project Sabroad ofrece voluntarios. Pone a su disposición mano de obra a la que prepara y proporciona la logística sobre el terreno. Nuestro objetivo no es darles dinero. A nosotros, lo único que se nos pidió hacer en todo el día fue colorear, dibujar, plegar... ¿Y cree que no es útil hacer eso con los niños? ¿Qué es mejor que estén por el suelo, sin supervisión, abandonados a su suerte? Hay muchos que hacen eso. Estoy convencida de que es muy útil para los niños. De nuevo en Camboya. Aquí el turismo humanitario empieza a crear controversia. El año pasado se lanzó una impactante campaña en todo el país. Niños camboyanos metidos en la vitrina de un museo. Los turistas hacen fotos. Y un lema. Los niños no son atracciones turísticas. Detrás de esta campaña, una ONG dedicada a la protección de la infancia. Friends International. Hoy tenemos una cita con su director, el francés, Sebastián Maró. El niño se ha convertido en un destino turístico. Creo que la mayoría de los voluntarios extranjeros que vienen a los orfanatos, el 99%, lo hace con la mejor de las intenciones. Son personas generosas que quieren dar, hacer algo por el país y, por lo tanto, tienen muy buenas intenciones. Por desgracia, como en muchos otros casos, la intención no es suficiente. Están las consecuencias de lo que hacemos. ¿Qué valor añadido se le ofrece al niño? ¿Clases de inglés? Primero tendrá que hablar bien Gemer, su idioma materno. Eso es lo más importante. En mi opinión, este nuevo fenómeno del turismo de orfanato, o turismo de caridad, es muy grave. En los últimos años se han establecido en Angkor una decena de empresas de turismo humanitario. Los voluntarios acuden en masa y los orfanatos se han convertido en un auténtico negocio. En la ciudad hay 300 orfanatos, 1.000 en todo el país. En cinco años, el número de orfanatos ha aumentado un 65%. Algunos se han instalado junto a los principales lugares de interés turístico. Esta directora no oculta que facilita la recaudación. ¿Qué cantidad necesita cada mes? Necesito 1.000 dólares al mes. Tengo que alimentar a 35 niños. ¿Y por qué instaló el orfanato aquí? Si lo hubiera instalado en una aldea en el campo, no podría verme nadie. Y nadie me ayudaría. Aquí hay más turistas y es más fácil conseguir dinero, ¿no? Sí, así es. Me instalé aquí porque hay más turistas. Algunos centros han encontrado la forma de rentabilizar aún más a sus huérfanos. En la puerta de este, un eslogan digno de un parque de atracciones. En el interior, bajo la supervisión de un maestro, una decena de huérfanos dibujan y pintan los templos de Angkor. Son cuadros para los turistas. ¿Los llegas a vender? Sí. Hay visitantes que los compran. Cuadros que también se encuentran en la ciudad, en tiendas para turistas y que se venden por entre 10 y 40 euros. A dos kilómetros, otro orfanato. El director ha encontrado una buena idea para atraer a los turistas. Un espectáculo de danzas tradicionales. Hola, gracias por venir a vernos. ¿Vienen a ver el espectáculo? Sí. El espectáculo es diario y son los niños quienes se ocupan de todo. Aquí viven 40 huérfanos, con edades de entre 4 y 18 años. Empieza una hora de bailes. Al final, el dueño del orfanato apela a nuestra generosidad. Se aceptan tarjetas de crédito. Un día, nos cuesta 160 dólares. Pueden hacer un donativo al orfanato. También pueden hacer fotos en el escenario con los niños. Después del espectáculo, los pequeños artistas vuelven a su habitación. Una sala común de 30 metros cuadrados para 34 niños, donde duermen dos por cama. Hoy, el recorrido turístico típico de Angkor incluye la visita a un orfanato. Los visitantes opinan en distintas páginas web, como si se tratara de la estancia en un hotel o la comida de un restaurante. Un buen lugar para visitar. Hay que ir. En total, en Camboya habría oficialmente 10.000 huérfanos. En realidad, puede haber el doble o el triple. Una cifra altísima. ¿De dónde salen? En otra de las visitas, el director del orfanato cuenta la verdad. ¿Es usted el director del orfanato? Sí. ¿Cuántos niños hay? 21. ¿Y de dónde son? ¿Vienen de lejos? Sí, de muy lejos de aquí, del campo. La mayoría de los niños viven en familias muy pobres. Y algunos son huérfanos. O sea que usted va a ver a las familias y se puede llevar a los niños. Sí, así es. Me dan la información, voy a las familias y cojo a los niños. Muchos de los niños no son huérfanos. Se les separa de sus familias y son enviados a los centros de las zonas turísticas. Acuciados por la pobreza, los padres se dejan convencer y ofrecen a sus hijos a cambio de su escolarización. Los niños no son abandonados y no se pueden adoptar. Aquí es un secreto a voces. Los orfanatos van a buscar niños a las zonas rurales. Entonces, este otro director nos lo confirma. Hoy tenemos 33 niños. ¿Y algunos vienen de muy lejos? Sí, vienen de muy lejos. Tengo un equipo de colaboradores en el norte del país y otro en el sur. Nos llamamos y recogemos a los niños. Según un estudio de UNICEF de 2010, el 72% de los niños que están en los orfanatos tienen al menos un padre con vida. Sebastián Maró, director de Friends International, denuncia tales prácticas. A los niños se les separa de sus familias para colocarlos en esos centros y para, según dicen, darles un futuro mejor, porque son muy pobres. Legalmente, es absurdo separar a los niños de los padres. Legalmente, no es aceptable. Todos los estudios acerca del impacto sobre los niños muestran claramente que para los pequeños es terrible. Un centro siempre es peor. Un buen centro siempre es peor que una mala familia. Raymond está divorciada y en paro. En 2007, sin recursos, dejó a cuatro de sus cinco hijos en un orfanato. Un año después, los quiso recuperar. Comprobé que los niños no estaban bien en el orfanato. Y entonces, quise recuperar a mis hijos. En el orfanato los maltrataban. A mi hijo le pegaban y le metían un pañuelo en la boca para hacerle callar cuando lloraba. El problema es que ha firmado un contrato con el centro. Si quiere recuperar a sus hijos, tiene que pagar. Los padres se comprometen a no solicitar la devolución de su hijo. Si quieren recuperar a su hijo, deberán pagar una penalización de 1.500 dólares. El orfanato no será considerado responsable si el niño se vuelve loco. Me dijeron que si quería recuperar a mis hijos, tenía que pagar esa cantidad. No sé cómo, porque no tengo dinero. Quiero recuperar a mis hijos. Quiero recuperarlos, pero no tengo dinero. Hace cuatro meses, Raymond recuperó por fin a uno de sus hijos. Su hijo de 11 años le fue devuelto sin contrapartida porque estaba muy enfermo. El niño todavía está traumatizado. Si los niños se ponían enfermos, no los curaban. Si morían, los enterraban. Me amordazaban con un pañuelo. Para castigarme, me decían que me pusiera de pie a la pata coja y me pegaban. Nos decían que si contábamos a nuestros padres que nos pegaban, nos pegarían más. Decidimos visitar el orfanato en cuestión. Una vez allí, ni una palabra del caso de la madre y sus hijos por temor a represalias. Tres de ellos siguen viviendo aquí. Nos reciben dos de los responsables del centro. Les preguntamos sobre los casos de maltrato. Nos han dicho que en este orfanato hay problemas de violencia hacia los niños. ¿Está al corriente de ello? No, señora. No son más que rumores y exagerados. Nuestras buenas obras apenas se susurran. En cambio, todos los pequeños problemas se amplifican y gritan a los cuatro vientos. Usted debe entender que los niños están aquí para aprender, no para divertirse. Cuando le preguntamos por la penalización a los padres de 1.500 dólares por recuperar a sus hijos, reconocen que es así. Según ellos, están en su derecho. ¿Aquí es legal? Todos los contratos están reconocidos por el Ministerio del Interior. Es un requisito, pero no se ha dado ningún caso. Es una forma de presionar a los padres. Las ONGs tradicionales rechazan esta nueva forma de turismo. En París, hemos quedado con una figura emblemática de la comunidad humanitaria. Ronnie Broman, uno de los fundadores de Médicos Sin Fronteras. A sus 62 años, denuncia este tipo de turismo. Lo considera un pésimo subproducto de la ayuda humanitaria. Para mí, se trata pura y llanamente de una estafa. Una estafa intelectual. Además, por supuesto, de una estafa económica. Eso queda por ver. Pero estafa intelectual, sin ninguna duda. Ofrecer puestos de voluntarios sobre el terreno al mejor postor. A precios altos y pagados por personas con muy buena fe y con voluntad de comprometerse. Pero muy ingenuas. Es una burla inadmisible. Sobre el terreno, no sirve para nada. Sin duda, solo beneficia a los que organizan este tipo de cosas, porque a fin de cuentas, lo que hay es el dinero. Pero los subproductos de la ayuda humanitaria no se dan solo en las empresas privadas. Las grandes organizaciones tradicionales también se encuentran en el punto de mira. Presupuestos mal utilizados, falta de eficacia, falta de visión a largo plazo. Como en una de las mayores catástrofes humanitarias de los últimos años, Haití. Buenas noches. Poco después de las 5 de la tarde, hora local, la tierra tembló. Ayer Haití sufrió el peor terremoto de su historia. Decenas de edificios se han desplomado. En las calles hay cientos de cuerpos de heridos y fallecidos. De momento, la tierra ha dejado de temblar, pero la población, despavorida, teme nuevas réplicas y espera ayuda. 300.000 muertos, un millón de personas sin hogar. El mundo entero está conmocionado. Más de 5.000 ONGs se movilizan para la emergencia. Proporcionan agua, alimentos, suministros médicos y tiendas de campaña. Médicos y personal de primeros auxilios salvarán miles de vidas. Una impresionante oleada de generosidad. 6.000 millones de dólares llegan desde todos los rincones del planeta, unos 5.000 millones de euros. El 20% de los fondos fueron a parar a las ONGs. El 80% a las grandes instituciones internacionales, como la Comisión Europea y Naciones Unidas. Hoy, estas instituciones se han convertido en los principales actores de la ayuda humanitaria. Salimos hacia Haití, una pequeña isla justo al lado de Estados Unidos. con una superficie que no alcanza los 28.000 kilómetros cuadrados. Capital, Puerto Príncipe. El país tiene 10 millones de habitantes. Es uno de los más pobres del mundo. Queremos saber qué se hizo con los 5.000 millones de euros de ayuda humanitaria, más de la mitad del Producto Interior Bruto del país. Cuando llegamos, dos años y medio después del terremoto, la primera sorpresa es que numerosos edificios continúan derruidos. Incluso el Palacio Presidencial, el símbolo del Estado, sigue en ruinas. En la actualidad, cerca de 300.000 supervivientes siguen sin hogar en la capital. Por toda la ciudad, hay improvisados campamentos con cientos de tiendas de campaña. Auténticos vertederos a cielo abierto. Barrios de chabolas hechas de lonas, bloques y uralita. Una red de agua potable prácticamente inexistente. Estamos en el corazón de la capital, en la zona más prestigiosa, muy cerca del Palacio Presidencial, el Campo de Marte. Pero todavía hoy hay aquí acampadas unas 5.000 personas. esta joven tiene 20 años. Desde el terremoto vive en esta tienda de 4 metros cuadrados, con su esposo y su hija de 7 meses. ¿Cómo se las arregla para vivir? Es mi marido el que trabaja. ¿Cuánto tiempo se quedarán aquí? No sé cuánto tiempo nos quedaremos porque no tenemos a dónde ir. ¿Y las ONGs? ¿No les han ofrecido otra casa o un lugar para vivir? No, nadie me ha ofrecido nada. El gobierno ha decidido limpiar los lugares públicos. Hay que quitar todas las tiendas y reubicar a sus habitantes, pero en otros lugares, donde no se vean. ¿Podemos entrar? Sí. Buenos días. Llevo aquí desde el 13 de enero, desde el terremoto. Antes era dueño de una pequeña casa. Hoy es mi último día aquí. Nos dan 350 euros para que nos vayamos. Lo que les reprocho es que nos manden a una chabola exactamente igual que esta. Estoy furioso con las ONGs y con el gobierno y es una frustración que tendré de por vida. 350 euros por tienda, el dinero pagado por las organizaciones internacionales para que los supervivientes desocupen las zonas públicas. Pero la gran mayoría no se beneficiarán de esta ayuda. Solo un tercio de las víctimas del terremoto han sido realojadas gracias a la ayuda humanitaria. El proceso ha sido el siguiente. Naciones Unidas, la Comisión Europea y las ONGs han reparado unas 5.000 viviendas y han comprado más de 115.000 viviendas temporales. Son pequeñas cabañas de 15 metros cuadrados. Aquí se llaman shelters, es decir, refugios. El coste para las organizaciones humanitarias, 3.500 euros de media, vida estimada tres años. Estamos en el barrio Rabin Pentad, al este de la capital. Estos refugios de dos plantas son los más lujosos de la isla. También los más caros. Precio de venta, 6.200 euros, pagados por el gobierno estadounidense. Aquí se construyeron 300 de estos refugios y aquí tenemos una cita con el director del proyecto. Este estadounidense llegó a Haití en 2010, supervisa la construcción y está muy orgulloso de estos refugios temporales. Aquí tenemos estructuras totalmente metálicas. Tienen columnas de metal de gran tamaño y todo el esqueleto de la estructura es de metal. La vivienda está unida y es más resistente a los vientos fuertes y a los temblores sísmicos. Además, es una estructura que no se deteriora. Cuando entramos en una, nos llevamos algunas sorpresas. En estos 30 metros cuadrados vive esta mujer con su esposo y sus siete hijos. Llevan aquí cuatro meses y el interior está empezando a deteriorarse. Acabados precarios, cables eléctricos al aire libre y un techo que se hunde. ¿Duermen los nueve en esta habitación? Sí, sí. ¿Y cómo lo hacen? ¿Dos ahí? Dos ahí, tres ahí y los demás aquí. ¿Cuánto tiempo puede durar la casa? No sé cuánto durará, pero desde luego no será para siempre. Es cierto que estamos mejor que en tiendas, pero antes del terremoto teníamos una casa para nosotros y era más espaciosa. La ironía es que estos refugios rudimentarios son más caros que una vivienda permanente. El metro cuadrado de un bungaló temporal cuesta 206 euros, el de una vivienda permanente, 140. Hemos quedado con un arquitecto francés que dirige la ONG Arquitectos de Urgencia. Trabaja en la isla desde el terremoto y se muestra muy crítico con la evolución de la situación. ¿Cómo va la reconstrucción de Haití? La reconstrucción de Haití en materia de vivienda todavía no ha comenzado. Dos años y medio después de la catástrofe todavía estamos en pañales. No tienes más que mirar a tu alrededor, sobre todo los refugios temporales que se han levantado. Es un escándalo porque no resuelve el problema de la vivienda. La mayoría ni siquiera están habitados. Son de una calidad mediocre y han salido carísimos. se podrían haber hecho viviendas permanentes casi al mismo precio. La organización de Patrick Coulombel es una de las pocas ONGs cuya intención es construir viviendas permanentes. Nos lleva a una casa que acaban de terminar. La vivienda se inspira en la arquitectura local. Superficie de 54 metros cuadrados coste 6.500 euros casi el mismo precio que el refugio estadounidense pero con un 50% más de superficie. La idea es hacer cosas como esto que duren. Aunque haya viento o lo que sea se mantiene. A la entrada una escalera conduce a una habitación en la segunda planta. Este es el prototipo de vivienda que la ONG quiere construir en Haití desde el terremoto pero es imposible encontrar financiación. Según el arquitecto las grandes organizaciones siempre tienen un planteamiento de urgencia. Las personas que construyen el refugio hoy solo piensan en hoy. A nadie le importa lo que ocurra dentro de dos años cuando el refugio ya no exista. Para Patrick Coulombel las decisiones tomadas no se adaptan a la situación haitiana. Los actores humanitarios sobre todo Naciones Unidas están acostumbrados a trabajar en situaciones de emergencia por ejemplo en campos de refugiados pero aquí puedes tener a la gente en tiendas temporales mientras construyes viviendas permanentes. No está justificado. Hemos solicitado una entrevista con el responsable de la labor humanitaria de Naciones Unidas. Su base en el corazón de la capital es un inmenso campamento fortificado con fuertes medidas de seguridad. Un Estado dentro de un Estado. Aquí trabajan 15.000 personas venidas de todo el mundo. La ONU dispone de un presupuesto colosal más de 550 millones de euros al año. En el último momento cancelan la entrevista sin explicaciones. Para obtener respuestas tenemos que ir a Suiza a la sede general de las Naciones Unidas en Ginebra. nos recibe Elisabeth Beers una de las portavoces de la organización. Le preguntamos sobre las decisiones tomadas en Haití. Nadie entiende que dos años y medio después se sigan financiando refugios temporales que cuestan lo mismo que refugios permanentes. Es algo que plantea interrogantes. Que la gente se plantee interrogantes dos, tres años después del terremoto es totalmente legítimo. Pero hay que ver la situación de la que partimos al principio. No solo la ONU sino todos los organismos que apoyan al gobierno haitiano en el esfuerzo de reconstrucción. un esfuerzo enorme. La vivienda permanente todavía no es un tema de actualidad. Cuando solicitamos información sobre el número de refugios financiados nos es imposible obtener una respuesta. Por ejemplo, ¿sabe el número de refugios que se han financiado? No, eso no. Más o menos. No. Por lo visto en la ONU no hay nadie que le pueda informar. Los refugios que hemos construido, ¿sabes el número de refugios temporales que se han construido? Ya sabes que antes se han construido tantos refugios. Era el gran orgullo. ¿Lo puedes buscar en Google? En todos los aniversarios se daba mucho bombo a lo que se hacía. Nos vamos sin conocer la respuesta. Dos días más tarde nos informan de que la ONU calcula haber construido unos 3.000 refugios temporales. Han pasado casi tres años desde el terremoto y tanto organismos internacionales como ONGs siguen invirtiendo en vivienda temporal. Como se refleja en este documento fechado en octubre de 2012, la Comisión Europea sigue financiando refugios temporales por una cantidad superior a los 1.500 millones de dólares. Al contrario de lo que cabría pensar, no es dinero lo que falta en las grandes catástrofes. Nos lo confesó un alto funcionario de la ONU en Haití, sin saber qué estábamos grabando. Lo cierto es que en 2010 y en 2011 el país estaba saturado de dinero en el sentido de que era imposible gastar más. Todos mis colegas trabajaban las 24 horas del día para gastarlo. A día de hoy nadie ha sido capaz de gastar todo el presupuesto. El problema, dice, es que las grandes instituciones no tienen visión a largo plazo para la ayuda al desarrollo. No se puede imaginar la presión que tenemos para hacer carteles bonitos y muchas fotos. La semana que viene tengo una misión. Es lo único que les interesa. Quieren saber dónde está su bandera, dónde está su logotipo. ¿Y después de eso, qué? ¿El agua potable? No. ¿Dónde está el logotipo? Es lo único que les interesa. Todo el mundo está contento. Damos coches pequeños, ordenadores pequeños, cosas visibles, fáciles de dar, fáciles de reponer. Y todo el mundo se olvida de que el desarrollo no se hace así. No son sólo las ONGs. Somos nosotros, es todo el mundo. Lo que tengo claro es que no hay ningún país en el mundo que se haya desarrollado gracias a la cooperación internacional. Con los presupuestos desbloqueados para la construcción de infraestructuras, los grandes organismos internacionales y los estados suelen subcontratar a empresas privadas. Algunas incluso se han especializado en obras de emergencia, obras a menudo muy rentables. Veinte días después del terremoto en Haití, Kenneth Martin, el embajador estadounidense en Puerto Príncipe, envió un telegrama confidencial a la Casa Blanca para describir la situación en el país. Es la fiebre del oro. Llegan empresas para vender sus conceptos, productos y servicios. Todas las empresas compiten entre sí para llamar la atención del presidente haitiano. Es una auténtica batalla campal. ¿La referencia explícita al negocio después del terremoto puede resultar escandalosa? Es la verdad. Estados Unidos va a destinar un total de 3.000 millones de dólares. Supongo que la Unión Europea tendrá una cifra incluso mayor y hay otros socios que hay gente que se aprovecha, eso está claro. siempre es así. ¿Las catástrofes pueden ser un buen negocio? Sí. Es así. Sí. Algunos miembros de la ayuda humanitaria creen que la maquinaria no para. El dinero retroalimenta a los profesionales de las catástrofes sin que su intervención tenga un impacto real. Así lo denuncia Silvi Brunel. Trabajó durante 17 años en ONGs e incluso dirigió una de las mayores organizaciones francesas. Haití es la tumba de la ayuda humanitaria porque hay cientos o incluso miles de ONGs que se han instalado allí de forma permanente. Las políticas muestran falta de coherencia. Cada uno actúa en su rincón porque no existe una visión global de la administración del territorio y da la impresión de que las ONGs se pueden quedar allí un siglo. En 2002, asqueada por los excesos del sistema cerró la puerta. Decidí dejar el mundo de la ayuda humanitaria porque se había convertido en una maquinaria gigantesca que solo funcionaba en su propio beneficio. Es decir, que su objetivo era más alimentarse a sí misma que rescatar a poblaciones necesitadas. Iré incluso más lejos. Las poblaciones necesitadas no eran más que un poco la excusa para desplegar esta gran maquinaria y he visto mucha burocratización y deshumanización. Pensé que quizá era porque no estaba lo bastante alto en la jerarquía y que siendo presidenta sería capaz de cambiar las cosas, pero me di cuenta de que la maquinaria era más fuerte que yo y que era mejor dejarla que avalarla. En 2010, justo después del terremoto, había más de 5.000 ONGs en Haití. En la actualidad, aún quedan entre 270 y 1.000. Es difícil concretar más. Nadie conoce el número exacto. Las ONGs no suelen rendir cuentas sobre el terreno. Esta falta de control también conduce a abusos. La historia de una poderosa ONG estadounidense lo ilustra perfectamente. Grace International, una ONG fundada por un pastor evangélico de origen haitiano afincado en Estados Unidos, Joel Young. Bienvenidos a Grace Village. Por favor, seguid colaborando con nosotros para construir un nuevo Haití. El objetivo de la organización protestante llevar ayuda material y espiritual a los más pobres. Hemos conseguido las declaraciones fiscales de la ONG. En 2011, declararon más de 3.300.000 dólares en bienes e ingresos, más de 2.400.000 euros. En Haití, la ONG cuenta con 270 iglesias, 65 escuelas y 3 orfanatos y gestiona el segundo mayor campo de refugiados de Puerto Príncipe con 17.000 personas hacinadas en tiendas de campaña. Las fotos muestran a refugiados sonrientes. La web resalta. Grace Village ha logrado convertirse en un modelo de higiene y eficacia. Hemos quedado con un abogado en el Palacio de Justicia de Puerto Príncipe. Pratis Florvilus está aquí para presentar una demanda en nombre de 30 familias que vivían en las tiendas de Grace Village. Según él, fueron desalojadas ilegalmente del campo de refugiados. Había unas 30 familias, no 30 personas, 30 familias que han visto sus tiendas destruidas por el grupo del pastor. El reverendo Joel Yang. Dicho grupo agredió y golpeó a los supervivientes. Para expulsar a alguien, la ley exige una decisión judicial. Hemos acudido al Ministerio Fiscal para pedir al comisario, que es el encargado de la acción popular, que intervenga para detener este escándalo, para que se haga justicia con estas desafortunadas familias. Esta mujer presenta otra acusación. según ella, uno de los encargados del campamento la sometió a chantaje sexual. Vinieron a romper nuestras tiendas y a perseguirnos. La mía quedó destrozada, ya no tengo nada. El administrador quería acostarse conmigo y no acepté. Nos dirigimos a Grace Village, al oeste de Puerto Príncipe. El campamento está cerrado a calicanto. Un muro de tres metros de altura y alambre de espino. En las puertas, guardias armados con porras. Imposible entrar. Nos encontramos con el hijo del pastor. Él dirige el campamento de refugiados. ¿Puede apagar la cámara? Sí. Seguimos grabando con cámara oculta. Le pedimos una reunión con el encargado acusado de chantaje sexual. ¿Puede decirle que venga? Está ocupado. ¿Está acusado de pedir favores sexuales a cambio de una tienda? Es muy lamentable. No sé si eso es cierto. Delante de mí no lo ha hecho nunca. ¿No le importa que digan esas cosas de su campamento? Cosas peores decían de Jesucristo. El hijo del pastor accede por fin a responder delante de la cámara. No se han destruido tiendas habitables. Se han destruido tiendas vacías. Las vacías se han destruido. ¿Entonces las personas que se han quejado mienten? Sí. ¿Las personas que fingen que les han destruido sus viviendas mienten? Sí. ¿Y las personas que afirman que les han solicitado favores sexuales a cambio de mantener sus hogares? También. Intentamos convencerle para que nos deje filmar dentro del campamento. Si no tiene nada que ocultar déjenos entrar. No oculto nada. Entonces déjenos entrar. Por fin el hijo del pastor acepta dejar entrar al cámara pero pone condiciones. Si quiere puede entrar usted con la cámara pero ella no. No quiero entrevistas. Y ahora entramos en el campamento. 5.000 tiendas de campaña. 17.000 supervivientes que viven en la más absoluta pobreza. Un auténtico vertedero a cielo abierto. Está muy lejos del modelo de higiene y eficacia del que presumen en su web. lo más indignante es que Grace International ha encontrado la forma de hacer dinero con los supervivientes que viven aquí. Las familias tienen que pagar 6 dólares al mes unos 4 euros una fortuna para estos haitianos que a menudo no tienen ningún ingreso. Cada mes el hijo del pastor obtiene 20.000 euros en concepto de alquiler una aberración para un campamento humanitario ya financiado por los donantes y a los malos pagadores los expulsan y destruyen sus tiendas. ¿Cómo estás, señora? Bien. ¿También han destruido su tienda? Sí. A mi hijo lo tiraron al suelo allá y lo amenazaron con un arma. ¿Por qué lo hicieron? Porque se atribuyen todos los derechos. Rápidamente nos llevan de nuevo a la salida. Delante del campamento vemos a 5 hombres a los que acaban de expulsar. Desde hace 2 días no saben a dónde ir así que vagabundean por las calles. Buenos días. El hijo del pastor se acerca a ellos. A ver, ¿cómo es eso de que han destruido vuestras tiendas? ¿Qué pasa? ¿No lo sabías? ¿Nos mandas a gente a desalojarnos y no tienes ni idea? Y encima vienes a preguntar. Menudo imbécil. El lunes por la noche estaba durmiendo. Llaman, me dicen que abra y de repente oigo un golpe en la lona de la tienda. Era un machetazo. Rasgó la lona de arriba a abajo y huí a esconderme. Grace Village es un espacio sin derechos financiado por la ayuda humanitaria. Este tipo de subproducto provoca el desencanto de la población local. Mientras los occidentales han donado a la isla 5.000 millones de euros para ayuda humanitaria, los grafitis se multiplican. Las ONGs, ladrones. ONGs, prostitución. Abajo, las ONGs. Tres años después de una oleada de generosidad sin precedentes, es un triste epílogo para los profesionales de la ayuda humanitaria. sin embargo, a pesar de las dificultades que han encontrado en Haití, las ONGs siguen siendo indispensables para hacer frente a las grandes catástrofes. Cada año intervienen en situaciones de emergencia en todo el mundo y salvan cientos de miles de vidas. Se plantea una nueva cuestión. ¿Deben las ONGs conformarse con la gestión de emergencias a corto plazo? ¿No deberían ocuparse también del desarrollo con una visión de futuro? Una cuestión crucial para su eficacia sobre el terreno, pero también para su credibilidad y de paso para dar esperanza y confianza a todos los que creen en la solidaridad y desean seguir donando. ¡Suscríbete al canal!